¡Ojo! Hace apenas unos días me llegó esta maldita maravilla que es básicamente el libro denominado llamado El Arte de Shang-Yang, que es un libro de ilustración de un artista que se llama Shang-Yang, obviamente, y que es un artista hiper mega reconocido y que tiene tropecientos millones, millones de seguidores en Instagram, seguramente muchos de vosotros lo conozcáis, y como veis está todavía precintado, esperado a este momento para poder abrirlo con vosotros, pero por supuesto ya he estado cotilleando y he estado viendo de qué va el asunto y qué hay un poco por dentro del libro y es una maldita locura. Además, hay partes de tutorial y cosas interesantes de cómo trabaja este artista y lo vamos a ver, pero primero, como tenemos cámara arriba, tenemos que ponernos en plan modo velocidad porque si no pongo la visera de la gorra y no se ve el libro, entonces la hemos liado. Vamos a abrirlo. Ahora sí. Ay, ay, ay. Y, ay, que lo rompo. Este es... Qué locura. Os lo voy a centrar bien para que lo veáis como se merece. Buah, chaval. Buah, qué sensación. Ojo, porque viene con una print exclusiva que hay 400, o sea, los primeros 400 que compran el libro, que es preciosa. Y pues mira, me la han mandado la editorial y yo soy feliz. Me encanta el estilo de este tío. Uff, qué felicidad. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo, ya os digo, lo vamos a ver a la vez. Dedicado a mi madre y mi padre. Uff, my God. Me flipa la calidad de impresión. Es... Buah. De locos. Además, los colores son perfectos. La impresión, además, no es el típico libro satinado, en plan hiper brillante, que es como que... Al final no se puede ver bien la ilustración. Este tiene como un acabado un poco más mate. Y es que el acabado es perfecto. Pero lo estáis viendo, chicos. Lo estáis viendo. Este libro, este tipo de libros en general, es como una recopilación de sensaciones y de felicidad, para los que nos gusta así el arte y demás. Y es como tener una galería, una exposición entre tus manos. Y es muy distinto el ir viendo, ir viéndolo así, impreso, que verlo en Instagram, por ejemplo. Y ver ahí las imágenes en chiquitito y tal. Cuando las imprimes, es como que las ilustraciones pasan a otra dimensión. Y, bueno, cuando las imprimes con esta galería, ni te cuento. Me encanta muchísimo de este tío cómo trabaja la luz. Tiene ciertos detalles de... O sea, bueno, la luz y el color. Porque, por ejemplo, todos estos detalles de esos tonos saturados nos sitúan muchísimo en la atmósfera a nivel de iluminación. Bueno, aquí, por supuesto, también, porque es una iluminación muy concreta. Pero, a ver, por ejemplo, aquí, detalles como estas manchitas enanas de la mano, de la oreja, que son como esa luz que pasa a través de los huecos ahí de la piel y demás. Son pequeños detalles que transforman la ilustración y le dan eso, esa atmósfera, ese efecto, esa consistencia en la luz, que es brutal. Este tío es muy, muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Incluso a nivel de texturizado, a nivel de acabado, a nivel de esos matices de color, a nivel de detalle, composición, proporciones de los personajes... Este tío es un genio. Vale, llegamos al viaje artístico, que viene aquí y nos enseña algunos dibujos suyos. Buah, de cuando estaba empezando. Acuarellitas, oye, pues nada mal, ¿eh? Me encanta que dice... Como muchos otros niños, lo primero que dibujé fue un dinosaurio. En mi caso no, yo dibujaba manga. Empecé a dibujar manga y personajillos y tal. Pero sí, conozco a mucha gente que empezó dibujando dinosaurios. Dice... Mis padres vieron claramente mi pasión por el dibujo. Aunque nuestra familia no tenía muchos recursos en China, antes de marcharnos, siempre me apoyaron proporcionándome un suministro interminable de papel y lápices de colores. Qué bonito. ¡Ay! Diseños de personajes de mi sketchbook 2012-2016. Bueno, por aquí nos cuenta su historia, aquí su inspiración, ¿vale? Y me encanta porque eso, te ponen la fecha de cuándo es cada dibujo y entonces puedes hacerte una idea de la evolución que ha ido teniendo el artista. Esto obviamente lo puedes ver también en Instagram, el proceso de cómo ha ido evolucionando post por post, pero aquí te va contando su historia y sus movidas y creo que es súper interesante conocer lo que hay detrás. Porque estamos acostumbrados a ver al artista y a ver la ilustración ahí terminada y decir, buah, este tío es un puto crack y mira, pim, 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 pim. Pero nunca, no se suele profundizar en la parte interna, en la parte que hay por detrás de esas ilustraciones, de la historia de vida que hay detrás a la hora de... cuando ese artista fue creando y por qué iba creando, cómo iba evolucionando, cómo esas ilustraciones iban en paralelo a un momento de vida de ese artista y creo que es súper interesante y enriquece lo que es ese mundo, esa atmósfera en torno al arte y al artista, sea cual sea el caso. Sea un artista famoso, sea un artista con una calidad de dibujo brutal o sea un artista nefasto. Pero ese porqué, esa historia que hay detrás, para mí es imprescindible. Pero aquí estoy viendo un montón de ilustraciones que han sido hipervirales en redes sociales, en Instagram y me encanta, me encanta verlas, o sea, imaginas que he visto 100 millones de veces verlas ahora en papel. Es para, o sea, me dan ganas de comprarme lo repetido para recortarlas y pegarlas por las paredes, las ilustraciones, por todo mi estudio. Buah, chaval, qué bonito, qué bonito. Las expresiones preciosas. Es curioso porque este tío tiene un estilo así como medio fotográfico, probablemente toma referencias muy fotográficas a la hora de hacer los dibujos y demás, pero como lo transforma en ese estilo muy cartoon, es como que mezcla esos dos mundos, cosa que es muy difícil de hacer, mezclar ese estilo como cartoon, manga, Disney, con algo fotorrealista. Y en este caso lo consigue muy bien, incluso metiendo esos desenfoques de fondo hace que, a pesar de lo difícil que sería meter un desenfoque en un estilo así cartoon le funciona de una manera brutal porque es capaz de transformar esos personajes que en un principio son 2D, convertirlos en 3D, con ese uso que tiene y ese dominio que tiene de la luz, del volumen, del color, etc. Y detalles de la mancha también. Este gato tiene ahí un manchurrón, cosas en los pelos también, los fondos. Son manchitas, garabatos y como a nivel de color está tan bien situado, tan bien calibrado, digamos, funciona espectacular. Yo mido la calidad de un artista en muchas ocasiones por esas cosas, por esas manchas que dicen mucho, pero que si la pusieses ahí por separado, esa simple mancha, no sabrías ni lo que es, sería un garabato. Por aquí nos cuenta sus hábitos de trabajo, el set que tiene, qué tableta utiliza, qué programa de dibujo, qué cosillas hace también para no lesionarse, digamos, no hacerse daño, porque este tío pasará horas y horas y horas todos los días, entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es un tema muy importante para el artista, porque cuando pasas muchas horas dibujando, tienes que adaptar tu set a tus necesidades, de manera que estar continuamente en ese movimiento tan concreto, repetitivo, que fuerza ligeramente ciertas partes de las articulaciones, hacer que eso no te lesione o no te genere tendinitis o dolores incluso crónicos, conozco varios casos, tanto en la muñeca, codos, hombros y espalda también, son los superclásicos, entonces está bien conocer también un poquito sobre cómo lo orientan otros artistas y demás. Por aquí algunos estudios de huesos y demás, repintado. Por aquí dice, me gusta volver a ver mis trabajos más antiguos y pintar sobre ellos para ver qué podría cambiar. Este proceso pone de manifiesto mis avances, ver el contraste entre el pasado y el presente me anima mucho, es fácil, tatatatatatata. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo ha cogido una imagen antigua y la ha repintado y la ha transformado. Mola, me gusta, me gusta ver estas cosas. Es una forma interesante, como dice, de ver el progreso y demás. Y sí se nota, se nota que le ha metido más detalle, más contrastes, más definición en ciertas partes, esas texturas. Mola, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Búsqueda de inspiración. Buah, esta iluminación bestial. Y ese color bestial, bestial, precioso. Japón, Fuji o Fuji, mayo de 2023. Una de las preguntas más comunes que me hacen es cómo te mantienes motivado. Mi respuesta es siempre, define tus metas, no te fijes objetivos al azar, sé preciso y moldea tu rutina para cumplirlos. Brutal, muy crack. Este libro es para leérselo con la calma. Nos habla también de tema de inspiración, aprender de otros artistas. Me encanta hasta cómo suenan las hojas. Guau, ese ojo de pez. Los típicos edificios de Hong Kong estos. Me encanta también que además trabaja escenas muy diferentes. Aquí hay una escena así como de nublado, con lluvia, etcétera, etcétera. Atardeceres, escenas de interior. No tiene problema en nocturnas, no tiene problema en adaptarse a ningún tipo de iluminación porque es un tío que sabe lo que hace. Es un tío que sabe trabajar el color, que sabe trabajar la atmósfera, que sabe sobre las texturas, los materiales y demás. Es un tío que maneja y se ve y es que se nota. Es que no hace falta ni fijarse prácticamente en lo que hace porque se siente, o sea, lo transmite su arte. Y otra cosa que dice muchísimo de un artista es que sea capaz de simplificarlo todo, como en estos casos, que con cuatro, cinco, seis colores te hace una imagen que funciona espectacular. O sea, la cara tiene un tono de base, unas sombras y un poco de rojito por aquí, poco más. Y los colores de la ropa es un tono claro y tono oscuro, tono negro y tono un poco más claro. Y simplemente con eso funciona, perfecto. O sea, prácticamente simplemente con la silueta ya funcionan estos personajes. Esto es igual. Son imágenes muy sencillas, se podría decir, pero conseguir algo que funcione con esta sencillez no es tan fácil. Creación de personajes, mi parte favorita. Expresiones del rostro. Me encanta cuando un artista coge un personaje y lo va reutilizando y reciclando para hacer ilustraciones más grandes, ilustraciones más elaboradas o menos elaboradas, o bocetos, o expresiones, o poses, o lo que sea. Me flipa, me encanta ver cómo... Porque me recuerda también eso, al mundo del cómic y demás, donde tenías que coger un personaje y representarlo 100 millones de veces en 100 escenas diferentes, haciendo 100 expresiones diferentes, 100 movimientos diferentes, 100 todo diferente. La comunidad artística. Dar el primer paso. Parte de mi trabajo también involucra la creación de vídeos para YouTube y Patreon. Utilizo esas plataformas de vídeo para crear contenido que entretenga y eduque. Pero en realidad, solo quiero llegar a más gente y ojalá inspirar a otros a tomar el arte como un pasatiempo o una carrera. Nos cuenta un poco aquí su recorrido dentro de todo ese mundillo de darse a conocer y demás. Y luego el tema de cómo trabajo, principios, la iluminación. Ah, esto me gusta a mí, esto me gusta mucho. Luz de contorno, clave también, precioso. Otra luz de contorno por arriba. La luz de rebote, súper clave esa luz de rebote también. Buah, brutal. Esto me lo voy a comer, pero bien, todo esto lo que cuenta aquí. Luz de rebote también, cómo se refleja aquí en ciertas zonas. Es lo que os digo, este tío tiene un manejo de la luz y, en consecuencia, del color y, en consecuencia, de la atmósfera y de las sensaciones de una ilustración. Que todo esto, todo esto que la mayoría de la gente que dibuja nunca llega a dominar esto, nunca, porque nunca llega a entender la profundidad que existe detrás de este tema de la luz. Este tío se nota que lo maneja y cuando alguien lo maneja es cuando las cosas empiezan a funcionar. Y yo siempre lo digo, que un concept artist, alguien que hace diseños rápidos para producción industrial en videojuegos o lo que sea, para hacer diseños de videojuegos, de personajes, de lo que sea, funcionan muy bien sus dibujos en cuestión de cinco minutos porque maneja la luz. Porque entiende cómo con tres pinceladas puedes generar un volumen, unas sensaciones, unas formas. Y eso es que cambia vidas, como diría un buen gurú. Mira, nos habla un poco de las proporciones también, de sus personajes, muy interesante. También proporciones dentro de la cara de frente, cómo se para, esos planos, plano de frente, plano lateral, brutal. Bueno, muchos tutoriales, haré algún vídeo en Instagram, si no me sigues, sígueme porque lo subiré pronto. Y nada, más ilustraciones, más obras de arte y maravillosidades. Esto, bueno, pues ya me lo veré con la calma, os iré comentando cosas. Buah, qué preciosidad. Buah, de locos, las expresiones brutales, esa luz, ese de todo, 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 todo. Gracias, gracias a ti, amigo. Espectacular, espectacular. Pues nada, chicos, menuda obra de arte. Os voy a dejar el link abajo en la descripción para que podáis ir a comprarlo. Muy recomendado. Espectacular. Uno de los libros que voy a guardar en mi top 3 de libros de ilustración. Muchas gracias a la editorial Art Combo que me ha mandado este libro para poder enseñároslo. Gracias, gracias. Me flipa. Y nada, aquí lo dejamos. Recuerda seguirme en Instagram que voy a subir más cosillas sobre este libro. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dame un buen like, caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.